Bueno, ¿qué es lo que están haciendo las chicas? Bueno, vemos, están jugando al voley, pero ¿en el marco de qué? En el marco de competencias intercolegiales, estas competencias son organizadas por todos los profesores de educación física de nivel medio de Marco Juárez. Y esto lo hacen todos los años ustedes, ¿no? Sí, a comienzo de año ya ponemos las fechas para todo el año. Antes de julio tuvimos el encuentro de handball y fútbol varones. En esta oportunidad tenemos voley aquí en la Escuela Manuel Begrano y en el Club Argentino se están disputando los partidos de básquet, varones, quinto año. ¿Aquí son exclusivamente chicas de qué año de las distintas escuelas? Aquí participan todas las escuelas de nivel medio, mujeres, de quinto año. El miércoles que viene ya culminamos con esta etapa y van a participar alumnos de sexto año. ¿Y quiénes te acompañan? Porque no quieren hablar pero están haciendo compañía. Te las voy a presentar. La profesora Susana Sandone. Hola Susana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Y? Marisa Páez, la profesora de la Escuela IMI de aquí de Marco Juárez. Hola Marisa, ¿cómo va? Buen día, todo bien. Bueno, me imagino que contentas con las chicas que trajeron para el intercolegial. Sí, re contentas. Bien, era lo que había. La idea es que los chicos compartan, ¿no? La jornada más allá de la competencia que me imagino que se premia a todos de alguna manera. Sí, a todos. Y lo importante es que participe el que sabe jugar y el que no también. O sea que es un día de integración para todas las chicas. Bien. ¿Y esto? Que agregue que es un encuentro, no se saca ganador ni perdedor. Todos juegan dos partidos, se divierten, comparten. Sí, veo que hay mate, las chicas están charlando. ¿Es una buena idea como para agregar una comunión entre las escuelas inclusive? Sí, creo que lo importante aquí es la parte social y la parte deportiva también. También le quiero agregar que para finalizar el año tenemos encuentros de natación, que es la primera vez que lo vamos a hacer como prueba piloto, que va a ser en el mes de octubre, fines de octubre, en la pileta del Club Argentino, donde lo vamos a empezar con los alumnos de cuarto año. Luego seguimos con hockey y volei varones, hockey mujeres, primero, segundo y tercer año, varones, volei. Y luego finalizamos, digamos, el año escolar y deportivo con una maratón que participan todos los alumnos de primero a sexto año. ¿Y esto va a ser cuándo y dónde? La fecha es a mediados de noviembre, ya la tenemos, no recuerdo en este momento bien. Es, si no me equivoco, el 17, 18 de noviembre. En una oportunidad es para primero, segundo y tercero, y al otro día para cuarto, quinto y sexto año. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes por visitarnos.